La doctora Mildre Maldonado, del programa de Más Familias en Acción, nos cuenta las diferentes novedades que se presentan en este momento. Muy buenos días para todos los apreciados titulares del programa Más Familias en Acción. Efectivamente, nuestros pagos estamos ya a puertas de culminarlos. Este sábado 7 de septiembre terminamos pagos para, obviamente, modalidad de giro. Modalidad de giro son aquellas titulares que cobran por ventanilla en nuestra caja extendida del Banco Agrario que colocaron diagonal al centro de convivencia. Se llama ePago. Este es el punto que adjudicó nuestro operador financiero Banco Agrario. Es una caja extendida de ellos donde se les va a cancelar a todos ustedes titulares que quedaron por modalidad de giro. Hasta el 7, vuelvo y repito, tienen posibilidad de reclamar el giro. Si no lo pueden realizar o no lo pueden reclamar, quedará, obviamente, abonado para su próxima liquidación. Las personas que están cobrando por bancarización, es decir, con su tarjeta débito, van a poderlo realizar en cualquier día o cualquier mes, en el transcurso del mes. Para ellos no hay cierre de finalización de pagos. Lo pueden hacer en cualquier red de servibanca, es decir, los cajeros verdes del Banco Agrario. Acá tenemos en el municipio un cajero automático de servibanca ubicado en el parque, en la droguería del parque de aquí del municipio. También informamos... Doctora, preguntarle a usted esto sobre este trabajo que está haciendo especialmente, el seguimiento que se está haciendo a las personas para que utilicen de buena manera estos recursos. Y que estos recursos, pues, que le llegan estos subsidios, que los utilicen en los niños, básicamente. Claro, efectivamente. Acordémonos, apreciados titulares, que esto es una liquidación que le da el gobierno nacional para que sea utilizado correctamente para sus niños en crecimiento y desarrollo. Es decir, en la parte de salud, para crecimiento y desarrollo, para toda la parte de alimentación. Y en la educación, para hacer esos aportes que también necesitan los chicos en todo lo que tiene que ver uniformes, cuadernos, libros, etc. Transporte. Todo esto es encaminado a formar a nuestros niños, niños y adolescentes en una buena educación, en una buena formación en cuanto a salud, una parte íntegra en salud y en educación. Para eso deben ser utilizados los recursos o el incentivo, transferencia monetaria condicionada que da el gobierno nacional a través de prosperidad social y a través del programa Más Familias en Acción. Entonces, por favor, pedirles ese gran favor de que sean utilizados correctamente. Vamos a hacer un seguimiento y estamos haciendo un seguimiento porque cada vez que algún padre, papito o alguna mamita se acerca al programa a decirle, no, pero doctor, es que mi esposo es el que recibo, mi pareja o pareja es la que recibo o viceversa, el subsidio y no le está haciendo la entrega correctamente al menor o al adolescente. Eso lo estamos reportando directamente y estamos haciendo un seguimiento al nivel nacional para que, pues, en tal forma podamos hacerle un cambio de titularidad para quien esté a cargo del menor o, en su defecto, pues, si es el señor que vive bajo el mismo grupo familiar pero no lo está haciendo, no le está entregando el incentivo, se reporta también al nivel nacional para hacer un seguimiento directamente con ellos. Entonces, es algo que venimos trabajando con todos los titulares, de la mano, obviamente, y, pues, decirles también que aquellas personas en relación a los pagos que tienen y están reclamando con la tarjeta débito es una tarjeta que, por favor, es intransferible, por favor, ojo con las claves, no deben decírsela a nadie, así sea familiar. Eso es algo personal que ustedes directamente realizan, ya sea en la caja extendida del Banco Agrario, como les estoy informando, diagonal al centro de convivencia que se llama EPAGO o en cualquier red de Servibanca que tenga aquí en el municipio de Cúcuta y en el municipio de Villa del Rosario, como les digo, en la droguería del parque es el que tenemos aquí adjudicada. Entonces, es intransferible, no permitan que ningún, pedir el favor que me, déjenme, por favor, yo le digito la clave, es personal, por favor. Como lo están haciendo aquí de afuera también de la oficina, colocamos algunos memes que nos envió Banco Agrario para que ustedes sepan cómo se debe utilizar correctamente la tarjeta. La tarjeta se debe introducir con el serial o con la red que tiene, o sea, el serial que tiene la tarjeta de débito se debe colocar en dirección hacia el cajero. Cuando el cajero le pida, retire la tarjeta, no quiere decir que no la haya leído, la retira y después es donde le va a informar qué proceso, digita su clave y allí le da el monto a retirar. Entonces, es muy fácil la utilización, por favor, de la tarjeta. Quien no sepa cómo se debe utilizar, aquí estamos nosotros para asesorarles en la oficina, por favor. Decirles pues que hubo un balance positivo en cuanto al cobro, ya casi tenemos un 90% de titulares que ya han logrado cobrar con sus tarjetas de débito y con Ventanilla, que es por modalidad de giro. Aquellas personas que presenten y han presentado, porque acá le hemos venido asesorando en la oficina, bloqueos que no está activa la tarjeta, ya sea por motivos de seguridad, que hayan colocado los cuatro últimos dígitos de su cédula, por seguridad obviamente el banco las ha bloqueado, deben hacer cambio de clave. ¿Por dónde podemos hacer el cambio de clave? Por la línea gratuita que también adjudicó el banco y es 01800911888. Por ese número de línea gratuita, la titular debe realizar esa novedad de cambio de clave o bloqueo de clave. Doctora, de otra parte, ¿se encuentran algunas personas suspendidas en el programa de más familias y accionación aquí en Villa Rosario? Efectivamente, ustedes saben también titulares que al cerrar, cuando iniciamos el proceso de pagos paralelamente, el Gobierno Nacional Prosperidad Social nos envía esa base de datos de familias suspendidas preventivamente. Este es un proceso que nosotros lo publicamos por medio de un acto administrativo en nuestras páginas de Facebook, en la página de la Alcaldía, aquí mismo en la oficina publicamos el listado. Y a través de nuestras madres líderes también, agradecerles a ellas, nos ayudan a convocar a esas titulares. Las titulares deben, pues se acercan todas las titulares y tienen un plazo de 15 días para realizar o hacer llegar a la oficina los requisitos que exigen para hacer el levantamiento de suspensión. Son por lo general un 90%, un 70% son de aquellos titulares que no han hecho un cambio de documento, es decir, que ya son mayores de edad y tienen tarjeta de identidad todavía, personas fallecidas, personas que no han cobrado. Ojo con la nueva novedad de suspendidos y la nueva novedad de suspendidos, que ya lo he venido diciendo también en nuestros encuentros pedagógicos, es con aquellas personas que reclaman por modalidad de giro y tienen tres giros o tres pagos acumulados. Para el programa, cuando la titular, o para el nivel nacional, cuando la titular no reclama, es decir, no está necesitando el dinero, quiere decir que no lo está necesitando, ¿qué pasa con esas titulares? Solo pueden acumular tres pagos, ojo con eso, titulares, tres pagos solo pueden acumular, en el tercer pago, si no lo retiran, son suspendidas provisionalmente por el gobierno nacional, por Prosperidad Social, y deben acercarse a la oficina. Aquí se hace un compromiso por medio de un oficio donde se obviamente declaran o dicen que no van a retirar los incentivos próximos sin ningún problema. Si vuelven a incidir en dos pagos consecutivos que no lo retiran, ahí sí efectivamente el nivel nacional lo retira definitivo del programa. Entonces es muy importante y esto he venido recalcándolo en todos los encuentros pedagógicos, aquellas personas que quedaron por modalidad de giro. No dejen acumular más de tres pagos, deben reclamarlo para que no queden en esa novedad de suspensión. ¿Hay cobertura o no hay cobertura todavía? ¿O este año no va a haber? No, por este año ya el nivel nacional nos informó que no tenemos ampliación de cobertura, esperemos que el año entrante ya la tengamos, sabemos que estamos a la expectativa, junto con el doctor Pepe Ruiz Paredes hemos venido haciendo esa voz grande y alta de verdad con el nivel nacional de que por favor necesitamos ampliar cobertura para el municipio. En este momento tenemos 5.536 familias inscritas por las tres poblaciones que manejamos, Red Unidos, Cisben y Desplazados. Cuando el nivel nacional envíe esa ampliación de cobertura que esperamos que sea para el año entrante, ¿cómo es el proceso? Acá nosotros no recibimos carpetas, no recibimos preinscripciones antes. El nivel nacional decide en qué momento nos envía esa ampliación de cobertura. Ellos hacen un cruce de bases directos con el Cisben, el puntaje para el sector urbano que exige prosperidad social es menos de 32.2. Entonces ellos hacen ese cruce de bases de datos, nos envían a nosotros acá, a todos los municipios, las personas que son potenciales a inscrito, a ser inscritas en el programa. Nosotros hacemos una cobertura total de información, de difusión a todo el municipio y lo hacemos en un lugar público para que puedan acceder a revisar esos listados y aquellas personas que están allí postuladas son las que pueden traer la documentación requerida. Ese es el procedimiento que realiza Prosperidad Social en el momento que envía una ampliación de cobertura.